antes de comenzar el vídeo les informo que no va a haber misiones secundarias a este nuevo aviso en vez de eso va a haber otro episodio de la historia principal el sábado y eso es todo espero que disfruten del vídeo hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora voy al voy de aquí para ir donde estamos en el árbol de los punis el cual nos encontramos con un punis que es demasiado excéntrico y subestimaba mucho a mario se nota que no confía en mucho en la gente en el episodio anterior ya le hemos entregado el collar a claudia aquí y se nos unió y si y ahora ya entramos en el árbol grande y nos encontramos con dos soldados mega x y ahora vamos a ayudar a los punis a rescatar a los demás vamos a rescatarlos como dos guau un grande y miel aumenta el poder de ataque durante un rato una nada ah toma un regalito vamos a saltar sobre él vamos si nos dice muy bien el comando de acción que eliminamos un solo de mega x y ahora que ya y mi sentinela y cambiamos de compañero a gomarina para que lo escriba no nos defendimos correctamente primero vamos a describir al sentinela x es un sentinela x un ser creado artificialmente por los científicos de los mega x puntos de corazón máximo 3 poder de ataque 2 poder de defensa 0 no les afecta ningún ataque mientras los mini sentinela x sean presentes por eso hay que despachar primero los enemigos pequeñitos y molestos esperamos hemos conseguido una zeta gracias público vaya no es acrobático todo por mi afán de de emot ahora de escribir los mini mega x o los mini sentinelas x es un mini sentinela x es un mini sentinela x un ser que actúa protegiendo a los sentinela x lo visto como máximo pueden aparecer dos de ellos punto de corazón máximo no 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 vamos a atacar t el dice como internet que habría que despegarlos con el soplio de claudia Sí, campiñón B, B, I, N, G Oh, bingo Y nos curamos No nos defendimos correctamente Bueno, vamos a atacar ese mini sentinela Y despejamos Vamos a usar el rebote potente, ¿por qué no? Sí, hemos derrotado al sentinela X Y aumentamos Casi aumentamos del nivel Pero bueno Nos falta poquito Poco a poco Poco a poquito Podemos aumentar del nivel Vamos a la tubería de acá Vamos a usar el poder de la descripción de Ego Marina En el interior del gran árbol hay una frondosa vegetación La única forma de saber si hay algo escondido es explorando palmo por palmo Pues sí, hay que explorar Uy, nos dio el primer ataque Es un sentinela X Buena defensa Ya, buena defensa Ya hemos derrotado Hemos usado mucho combo Vamos a atacar a este Este coso Esto es de una buena defensa Con un salto Con un salto basta Lo eliminamos Ahora es el turno del soldado Y toma Espero que no salga mucho champiñón Porque si no No se usa la vida A la mitad Se toma un líquido Para hacerse grande Aumenta su poder de ataque Pero Entre más grande Más duro será su caída Y sí Aumentamos de nivel Con seis puntos de estrella de sobra Voy a subir Los puntos de flor Ahora tenemos 15 puntos de flor Ahora podemos atacar Con más Con un ataque especial Que con O con un ataque Que echan Más ataques Aparte del básico Lo cual Bueno, nos vamos a un tubo ¿Cuándo aparecerá este maldito cristal estelar? Esos punis no parece que sepan nada al respecto Últimamente he trabajado mucho Y ni siquiera he tenido tiempo para dormir Como cierre los ojos Creo que me quedaría dormido Toma Uh Ah, es Lupina Que me ha dejado uno Ah, es Pia X Hay dos jaulas Ah, aquí está Punicleta No me lo puedo creer Punicleta ¿Eres Puniel? ¿Cuánto tiempo? Dime ¿Qué trae por aquí? ¿Es que no lo es? He venido a rescatarte ¿Verdad? Pues muchas gracias Pero será mejor que libre primero a los demás ¿Están todos aquí? ¿Están todos aquí? Sí, están aquí ¿Miel? ¿Eres tú? Punílope ¿Estamos ahí? ¿Has venido a liberarnos? Pues claro He venido con ayuda Enseguida lo sacaremos de aquí Aguanta un poco Más Está bien Voy a estar esperando Mario Busquemos las llaves de las jaulas Listo Que sorpresa Volveremos a encontrarnos Ah Otra vez aquella ladrona ¿Qué estás haciendo aquí? He venido Hasta el gran árbol Porque hoy En él Había valiosas medallas Pero Ha resultado más difícil De lo que esperaba Sujujuju Adiós encanto Ah Otra vez el beso ¿Cuáles son tus intenciones Con Mario? Por cierto Uno de los cristales Se encuentra lo más profundo de este árbol. Espero que lo encuentres antes que ellos. ¡Hasta la otra, mi querido Mastachín! ¡Veremos de nuevo! ¿Qué tiene Frita? ¿Qué se habrá creído esa ladrona de pacotilla? Ah, está celoso. Bueno, pelear contra ese P.A.X. ¿Quiénes sois? ¡Ah, sois vosotros! ¿Los que me habéis golpeado? ¡Parados para recibir una elección por ello! Bueno, fuimos nosotros, pero está bien. Una batalla es una batalla. Bueno, vamos a sacar los sentimientos. ¡Sí! ¡Compo acrobático! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hemos derrotado al Mega X! ¡Fácil y sencillo! ¡Genial! Una llave Una llave roja Vamos a ver qué hay en ese cofre ¡Ah! El Ultra Z Recuperar 50 puntos de corazón Lo usaremos como último recurso Y hay que recuperar tanto ¡Ah! Una moneda Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah, no! No sirve Vamos a ver Y ahora vamos a ver La puerta La jaula La jaula roja Necleta Necleta Hemos venido a liberarte ¡Estúpido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ven aquí un momento! ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué viene eso? No, si hemos venido a rescate Cierra la boca, jovencito ¿Acaso no me has entendido, idiota? ¿Cómo puedes irte por ahí dejando sola a tu única hermana? ¿Qué? ¿Pero? ¿Solo? ¿De por? ¿Qué te calles? ¿Cuántas veces tengo que decirte? Escuche sin rechistar Ese es el respeto Muestras así de los ancianos Deberías aprender educación Para llegar a convertirte en un puni responsable ¿Lo entiendes? Oye, ¿Estás escuchando? Una hora después El regaño de Punicleta ¿Está claro? Más te vale Que hayas aprendido La lección La próxima vez Vale, vale Lo que tú digas ¿En qué manera son esas de responder? Por cierto, Funiel ¿A qué has venido? Es que no te enteras Vine a rescataros Aunque solo he conseguido Lo he conseguido contigo ¿Qué era eso? Pues entonces Saldré de aquí sin perder tiempo El frío de esa jaula es fatal Para mi reuma Todos quedaron dormidos Bueno ¿Cómo puedo abrir la puerta Si la llave de la jaula Es roja? ¿Es para la jaula roja? Ah, se largó Hay que ver ¿Cómo es esta Punicleta? Ahora Con paciencia Funiel Enseguida Vuelvo A por los demás Está bien Funiel Pero vuelve pronto Ahora nos vamos Por aquí Mejor vámonos acá Vaya Pero si es Funiel Francamente No me esperaba Que consiguiera Liberar a Funicleta ¿No te lo había dicho? No te hagas ilusiones Eso no significa Que te vaya a prestar Mi ayuda Además Todavía no me fío Ni un pelo De ese del bigote Aún te queda Rescatar El resto De los compañeros Hasta entonces No pienso Prestarte ninguna ayuda Estúpido ¿Cómo te atreves a decir Semejantes barbaridades? Ahora debemos unirnos Todos Para recuperar Nuestro amado árbol Por eso No lo entiendes Pero A ver Funilio Tú también deberías ayudar A ese señor El bigote Esto ¿Cuál era tu nombre? Ah sí Mariano Mario Se llama Mario Que no se te olvide Funicleta Eso Uniendo nuestras Cuerzas A los A las de Mario S Nos crearemos Liberar a los demás Para recuperar Nuestro árbol Está bien Pero que conste Que lo hago por ti Bueno yo En realidad También estoy preocupado Por Funilope En marcha ¿Estáis todos conmigo? Excelente Ah sí me gusta Como verdaderos Funis 10 Funis Se han unido Pero Muchas gracias A todos Por cierto Tengo una pregunta Estamos buscando Los cristales estelares ¿Sabe algo de ellos? ¿Cómo? ¿Cristales estelares? Ya veo A decir verdad En lo más profundo Del árbol Se oculta Un misterioso cristal Protégelo El mal Y ofrécelo A los puros De corazón Esta leyenda Se ha transmitido Durante generaciones Entre los ponis Quizás sea Ese es el cristal Que estáis buscando ¿Qué estáis buscando? ¿De acuerdo? Ah Olvidaba algo muy importante Para conseguir el cristal Primero deberás rescatar los demás ponis En cuanto seamos Uno El camino hacia el cristal El arte será revelado Toma esto Es una piedra ponis Símbolo de la unión De los ponis Ah Se parece a la A la Llave solar Si colocas Esta piedra En los pedestales Del camino Tras ayudarnos Pero no te olvides De quitarla Cuando acabes Lo contrario No podremos Movernos Listo Venga Mario Salvemos primero Al resto De los punis Pero Otra cosa Por cierto Lo lamento mucho Últimamente Se me olvidan Las cosas Con facilidad Que puedas decir Que en tu camino Hacia el cristal Alguno de los punis Que te acompañan Se pierden Y no lo encuentras Pero a mi Yo me encargo De llamar a los punis Estrabiados ¿Comprendido? Sí 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 Hemos comprendido Y vamos a guardarlo La partida Dejar El capítulo Por hoy Y Otro día Continuamos Eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Subo todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A R7 A Topo AMB Y Señor Lobo Solar Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil